Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio que nos convoca el elaborado. Esta campaña denominada No es un juego, siendo las 12 horas con 50 minutos de este día, domingo 17 de febrero de 2019. Los invito a disfrutar de este evento. Amigos de Máxima Universidad TVMX, nos encontramos con el auto de nuestro amigo Ramiro, un excelente bocho. Damos inicio al programa, estamos en Coautitlán, Iscali, en la explanada, exposición de autos. Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales, que la Máxima Universidad nos acompañe. Vamos a ver este hermoso auto y los muchos que hay aquí. Gracias. ¿Cómo se la están pasando? ¿Cuál es el mejor club? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 y hola buenas tardes soy Edgar de Club Pit zona norte les quiero dar las gracias a las personas que le toman foto a mi auto a su gente y a mi esposa que me acompañó el día de hoy a este gran evento y a mis dos hijos Kevin y Diego que están aquí presentes les invito a darle like a la página de revolver agencia creativa y gracias por venir, por todo hola yo soy Elías Camacho traigo un beat sedán color ocre y que la máxima velocidad nos acompañe para que se vea pero a todo el mundo con el color hola soy Marcos traigo un geta A3 Nyns 17 tapa de motor personalizada un poquito de equipo vengo desde Tepocelán no pertenezco a ningún club venimos aquí a divertirnos un ratito con todos los coches que hay por la zona que la máxima velocidad nos acompañe ¿podemos ver tu carro? no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Ay, bien, vamos a ver, a ver, a ver, a ver esta vez Y yo me necesito sus valores Entenderme en el amor Ay, dale, a ver, a ver, a ver, a ver Sabes que te da el color Lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Y yo, a la hijita de hacer Soy lo que quieras, yo ¿Cómo se la pasaron? A Madrid ¿Cómo se la pasaron? A todos dar Felicidades No, 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 no. A la hijita de hacer No, 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 no. A la hijita de hacer Soy lo que quiero, yo Yo, yo, yo Y yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por tomar en cuenta mi nave, que la máxima velocidad nos acompañe. Los invitamos al noveno gran choque de marcas True Flyers Puente de Fierro, 14 de abril. Ahí los esperamos, True Flyers invita. ¡Gracias!